Sí señor, comenzamos ahí con la portada de la primera grabación de Corrine, que te ves como una niña ahí, pero tú eres bastante mujer, o sea, digo, quiero decir, como joven te ves bien desarrollada, pero tienes un look muy juvenil, inocente, caramba. Esa fue idea del bajo mercado, ¿verdad? Sí. De proyectarte de esa manera. Corrine, ¿qué tú crees de los jóvenes hoy día, de nosotros, del mundo que nos arropa? O sea, cuando hablábamos de la escuela, de las drogas, del sexo. ¿Qué piensas? Bueno, hay muchos problemas entre los jóvenes, pero ellos tienen, ellos tienen, ellos tienen, tenemos que seguir los sueños de nosotros, tenemos que seguir los estudios, tenemos que, tenemos que aguantar, no, no caer en la, en la, en la, problemas, en los, hay muchas cosas que, que es, distract. Sí, sí, que, bueno, que nos destruyen y que nos, nos quitan del medio, o sea, nos entorpecen el camino claro, distorsionan realmente el verdadero camino que debemos tener. Eh, ¿tú tienes una meta a plazo largo? ¿Qué es tu objetivo? Oh, bueno, tengo muchos goals. Uno es, eh, uno es atraer a los jóvenes entre, entre la salsa y, into your roof. ¿Sabes? A sus raíces. A sus raíces. Y, eh, hay muchas goals, yo tengo muchos goals a, a... Tienes muchas metas, muchos proyectos. Sí, sí. A, a seguir mi, mi, mi carrera, a seguir mis estudios, a trabajar mucho con los jóvenes, yo quiero hablar con ellos. Más o menos, más o menos, hacer un, como, so that they can see that they can do it too. Exacto, hacerle ver que si se proponen metas, pueden lograrlas. Sí. En otras palabras. Yéndonos al álbum, veo que Mariah Carey es uno de tus ídolos, una de tus ídolos. Sí. Eh, veo también que tiene una canción, ah, de Toni Braston, eh, que es... Un Break My Heart. Un Break My Heart. Ah, tremenda canción esa. O sea que tú tienes condiciones vocales muy fuertes para atreverte a interpretar esta canción. Sí, yo tengo el, el, en mi medio. ¿Eh? El tono, el tono. El tono. Yo tengo un tono grande, puedo subir y bajar. Y con esas canciones, eso enseña. ¿Tú sabes? Eso, eso, eso enseña. Y Mariah Carey es mi ídolo, ídolo más grande. Correcto. Esa mujer canta. Y yo siempre tengo la CD, ella en mi casa, cantando con ella. Y esa canción, Always Be My Baby, es una de las canciones de ella que es mi favorita. You Always Be My Baby. Bueno, definitivamente que, eh, si te inspiras en Mariah Carey, tú tienes que tener condiciones vocales fuertes porque sabemos de que es una tremenda artista, aparte de los millones, que ha vendido. Y sobre todo que haces como un cruce. O sea, estos temas que se han hecho tan popular, pues en inglés, pues tienen la oportunidad de ser escuchado al ritmo de salsa en tu voz. ¿Cómo es la línea tuya? ¿Es parecida a lo que, bueno, se está haciendo hoy con Marc Anthony, con D.L.G., con India? ¿Tienes algo diferente? ¿Tienes más descarga? ¿Cómo es tu salsa? ¿Cómo es tu beat? Mi salsa es como algo como R&B. R&B, o sea, se inclina más por lo de D.L.G., ellos, well, it's the new wave, I guess. Es como la nueva línea, sí. Algo nuevo, algo nuevo, sí. Es como más joven, más alegre, ¿no? Es, ¿sabes? Como R&B. Es juvenil, es juvenil, es un cruce, vamos a decir, de lo que es el R&B con nuestra sangre latina, porque no debemos olvidar eso. Te voy a desear suerte, Corina, o sea, yo creo que tienes mucho talento, tienes mucha personalidad, presencia para lograrlo. Vamos a ver si Henry sigue fajándose y sigue la música caminando también por aquí. Te digo que ese tema, mi confidente, va pues encaminándose hacia el primer lugar por estos rumos y espero que todo te marche bien. Y gracias por venir por aquí. Gracias por estar con nosotros. Corina estuvo con nosotros, señores, no se despeguen, todavía tenemos mucho más aquí en Soledad.